Vamos, la verdad, súper emocionante. Y lo peor de... Y lo peor de... No le veo. No le veo. De medio está en Bernambuco. No pasa nada por los palos, Pepe. Los palos no pasa nada. Hoy se los perdonamos. Mira, no ha tirado ninguno. No le veo, macho. Ese palo ya ha caído dos veces. No está quieto. ¡Bien, bien! ¡Bien!